¡Buen Día! En fin por día, a diferentes idiomas. ¡Buenos Días! ¡Buen Día! ¡Buen Día! ¡Vale! ¡Chau Chau! ¡La Parada de la Plata! ¡Buen Día! ¡English y español y cantarán y en árabe! ¡Arabe! ¡Mandarina! ¡Y yo! ¡Mandarina 2 y cloncha y poma! ¡A mí me gustan los platanes y los cocos! ¡No, plata! ¡Manzana! ¡Tloncha! ¡Eranja! ¡Presa! 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 ¡Vamos a hacer unas palabras de Dios que... ¡Ella! ¡Castallá! ¡Anglés! ¡Cantalá! ¡Urdu! ¡Y marroquín! ¡Podrían dir... ¡Adeu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Eh... ¿Cómo se dice en marroquín? ¡Masalaba! ¡Adeu! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Nosotras! ¡Lo hemos escrito en catalán y en el idioma que hablen a casa! ¡Nosotras! Somos de la Plaza de Temete. ¡Nosotras! ¡Hemos hecho un libro de los animales para todos! ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡No! ¡No! ¡Nosotras! 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 Gracias por ver el video.